Ahora sí que Lucía Méndez anda imparable, anda también muy triunfadora, pero de entrada en su show Noches de Cabaret, pero también anda bien esponjada. Tanto sí que ahora sí se agarró del chongo, con Bianca Marroquín. Vaya cenita que se armó, Lucía Méndez corrió de su casa a Bianca Marroquín. Mi hijo la no está, así que ustedes no tienen nada que hacer. Recuerda, pase lo que pase, hay que salir adelante. Estas intensas imágenes corresponden a la filmación de entradas y promocionales de Esperanza del Corazón. Esta es mi residencia, es una mujer muy fashion, muy empresaria, doña de un emporio de moda, tiene un programa de televisión, es una diva de la moda mundial. Y es una mujer que manipula vidas de una manera impresionante. No hombre, qué honor, en serio, cuando supe que Lucía Méndez iba a ser parte del elenco y más que nada tenemos mucho que ver una con la otra, ¿no? En la historia, ay no, no. Bueno, yo me desmayaba porque crecí viéndola. Entonces, como tú lo has dicho, es un ícono, es una leyenda viva para nosotros, es alguien muy importante para la historia de México. Todos los promos de la nueva telenovela de Luis de Llano fueron realizados en la mansión Dupri. El lujo y la soberbia saltarán a la pantalla. Lo que pasa es que es una mujer con tantos problemas, una mujer tan sola que, bueno, encuentra a su compañera en la copa, ¿no? Súper elegante. Es un caserón, sí, con nuestra alberca, por ahí, nuestro jacuzzi. Sí, caserón, caserón. Aquí yo creo que vamos a grabar, pues no sé si un 30% de la novela. Así es que ya lo sabe, por estas y muchas razones más, no puede perderse el gran estreno de Esperanza del Corazón. Próximamente, Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán.